Ay, pero ¿me puedes hacer cosas de verdad? Si, no se te dejo ¡Pata de pie! Odio tener que empezar el video ¡Holís! Bueno, en este video lo que voy a estar haciendo Se me ocurrió hacer una competencia Entre dos personas Comparto bastante tiempo No sé si por el tiempo Sino porque son dos personas que me conocen bastante Que son Tini y Angie Como ella siento que me conocen de demasiado Quiero hacer una competencia Así que qué mejor que hacer una competencia sobre mí O sea, quién me conoce más a mí Las dos estaban convencidas de que van a ganar Así que qué mejor que hacer una competencia Y que la competencia lo defina ¿Verdad? Así que ¡Bienvenidas! Espera, manca, manca que me están quemando Este va a ser el elemento en cuestión Yo lo voy a tener Voy a hacer una pregunta sobre mí Que las tengo en... Por favor, me enojo por tanto ¡Qué enojo! ¡Te enojo pelón! Bueno, este es el elemento en cuestión Es una squishy Iba a traer otro que era más chiquito Pero lo veía muy inestable Siento que son muy violentas estas dos personas Y lo iban a tirar muy fuerte Y se iba a romper Además tengo un poco de miedo De estar acá en el medio Porque son dos personas Sobre todo esta de acá Son personas violentas Y la primera que agarre esto Ay, echas mi clave y la uña ¿Te das cuenta? Yo voy a estar así ¡Den que con mi color favorito! ¡Aaah! ¡No! Eso no vale Eso no vale Yo me voy a dejar así ¡Ay, ya me! ¡Me están haciendo doler! Esta es la demostración Lo tienen que agarrar Agarrar así No, pará, pará, pará Acá Las ponemos acá así ¡Qué olía! Me gusta oler cosas ¿Cuál es mi color favorito? Así, en tu veras La que la agarre primero Claramente va a decir la respuesta Si está mal Se le cede a la persona ¿Puedo defenderme con algo? Y si no la sabe Y si no la sabe ninguna Se van a cagar No es que no presto atención Y me olvido de las cosas Sino que me olvido de las cosas ¡Ay, ya te estás hablando! Ya te estás excusando Por si no sabés algo No, yo soy buena Por ahí a vos Te gusta algo mucho Y yo capaz te lo regalo Para tu cumple Para alguna ocasión especial Pero en un momento así Me pongo tensa Yo veo en los comentarios Ay, Angie No comienza nada a abrir Si no la quiere Pero pará Pero pará Ya tenés miedo ¡Mira la vida! Ok, les voy a interrumpir Un segundo el video Para contarles sobre Algo que les va a llamar Bastante la atención Es que pueden ganar plata Usando TikTok Es decir Invitando a nuevos amigos Poniendo un código O esas cosas Que ahora les voy a pasar a explicar Ustedes tienen que ir A su cuenta de TikTok Les va a aparecer Una moneda arriba Y ustedes ahí Tienen que poner El código Este es mi código El que pueden usar Para ponerlo Si ustedes invitan amigos Pueden ganar plata Y además Si ustedes ponen Por ejemplo Mi código Yo estoy ganando plata Pero ustedes también Por poner mi código Y por ver videos O sea Simplemente por ver videos En TikTok Ustedes pueden ganar plata Tienen que ser cuentas nuevas Si nunca pusieron ningún código Ustedes pueden poner este Y van a empezar a ganar plata Automáticamente Para invitar a tus amigos Vas a tener que copiar el link En donde dice Copiar el código Y ustedes van a mandar eso A un amigo Un amigo tiene que entrar ahí Y ahí ya ustedes Están invitando a un amigo Y están ganando plata por eso Así que si son usuarios nuevos O sea Que no tienen cuenta de TikTok Apúrense Vayan a hacerse una cuenta Que es súper fácil Y ponen un código Que es el mío Que pueden usar Usenlo Que es súper fácil De hacer todo lo que les acabo de explicar Y van a ganar un poco de plata extra Ahora sí los dejo Con el video Tienen que ganar algo Y la que pierde Tiene que perder algo La que gana puede ganar algo La que gana Va a tuplacar Y se saca algo Ni pedo La que pierde Nos tiene que poner contra la pared Y le tiramos balines La que pierde Una cucharada de picante O pera Están con dolor de panza No, no, no Me vas a arremar Pero una cucharada De picante Vamos a empezar No vale No, no es bien Pará, pará, pará Estoy nerviosa Tiene que estar a la mitad Ahí está más al canji Ahí está a la mitad ¿Vos lo que me estás jodiendo? Bueno, ahí Si lo agarras con este brazo Estamos al canji No tiene que romper las pelotas Dale Y va Dale Ya Me voy a asustar Pará, pará ¿Y la que agarra sin saber? No, tenés 3 segundos Ahí no Tenés ahí al toque Tenés que recordarte ¿Quién fue mi primera ídola? No 3 2 Máiles a luz No ¿Me voy a decir eso? De Milobato Sí ¿Qué quiere? Eh Por tan rápido Palito Para en segunda Por tuerte rejas en primero Porque si no iba a decir Si me decís Una película favorita Y tengo que decir Una rápida ¿Cuál? Digo Busca Implacable Sí Sí Ah, pero no vale No vale Ya para Yo también le voy a decir Una película Implacable También le voy a decir Papelito Bueno Es mi color Es toda esta cosa que a ti te gusta ¿Quién es mi serie favorita? ¿Cuál es mi serie favorita? Es que ni vista Ya, ya, ya Ya está No 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 es miera La de que está La que está la güerita Esa con el tiempo No Ya sé cuál Yo sé cuál es Pero no me acuerdo el nombre Que es la mujer que va al cielo Y es toda turbia Sí No Rudder No Rudder No El líder No El Franger Things No Eh ¿Qué es el fucking world? No, dale Má burro ¿Se la puede seguir? No ¿Le doy una pista? Sí Dejalo ahí Dejalo ahí No Y Mali Pará Tienes otra otra Oh, tiene Le doy una pista No es un nombre literal No es un nombre literal No, no es el nombre de una serie Jara Montana No es el nombre de una serie Te dije ¿Cómo? Y we Piensen Dejandro Ay, ya se las digo No La pista es que no es el nombre de una serie ¿Por qué siguen diciendo? O sea, la serie No tiene un nombre ¿Cuál es mi serie favorita? No es un nombre No es el nombre de una serie No es el nombre de una serie Bueno, la respuesta era que No puedo elegir Ah, pelotuda ¿Qué estás jodiendo? Nunca me preguntaste una serie favorita Y te dije una serie Siempre digo No puedo elegir Mirá, lo hacen en un video No puedo elegir Bueno, una película No puedo elegir Uno para mí No Y uno para ti No, ninguna Si son dos boludas Lo digo todo el tiempo O sea, entre las que dijeron Hay un montón que son mis enemigos Ah, el euforio me faltó ¿Alguna vez me quebré? No Bien ¡Vamos! ¿Cuándo fue la última vez que me sangró la nariz? Ay, me la simón Aspen Un enemigo No Nunca le sangró la nariz ¡Bien! ¿Viste que te hiciste? Te empatee Porque a mí me gusta comer paté Porque te maté Y la competición te gané ¡Bien! ¿Cuál fue el máximo de materia que me llevé? Cuatro No Cinco Sí Oh yeah Iba a decir tres Pero me valió vergar Pero igual estás muy cerca Mirá 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 el ángulo O sea, acá no me paga La cara ¿En qué estación nací? Oh, tenía Muy bien ¿A poco gané? Yo te dobló ¿Cuántos tatuajes tengo? No, no, no Cuatro, cinco No 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 Seis Seis Ay, lo real de mi ¿Cuatro, cinco? No va a tener tres No va a tener ocho Va a tener siete Ahí encima decís Cuatro, cinco Esco ¿Ves? Cuatro y medio Cuatro y medio Cuatro y medio Van cinco a dos Me dejó No ¿A cuántos países viajé? Dos No Sí No ¡CREZCO CANCUN! No, mixta ¿Cuántos países conozco? Pará, ¿conocés? Conozco ¿Conocen Argentina? No, sin contarle a Argentina Cuatro Sí No, pero por qué Te dije Voy a decir cuatro ¿Por qué? Cancún, Chile, Brasil Cancún no es Uruguay Uruguay, México, Brasil, Chile Cuatro Ay, vos no te sabés eso Pará, ¿y cuántos faltó? Yo dije sí Dejiste dos ¿A cuántos colegios fui? No Falta ¿Sabes? ¡Champosa de mierda! Igual no la sabía ¿A cuántos colegios fui contando el jardín? Cuatro No Yo, déjalo ahí Tres Bien Bien Ahora, dos en el jardín No, tres en el jardín ¿Qué dos en primaria? O sea, dos en el colegio ¿Uno en primaria o dos? No Te faltó Bueno, no Pero si Brilla pensaba que fue a tres Van a... Fue a tres Tini sabe más que yo Ni yo lo sabía, ¿eh? Bueno, Tini, otro punto Pero no ¡Sí! ¡Sí! Es que yo no había hablado de tres siempre Nunca me había hablado de tres Claro, es que ni yo lo sabía A mí que no me hablaste de tres No de cuatro Si ni vos sabía Poneme una a mí Tenía razón, no Pero no es así Si vos no sabés cómo vivís tu vida Ponéle medio Ponéme uno Poné mi top... Y sí, porque sabía lo que yo le dije O sea, pasa esto Pero no hay una ¿Cuál es mi top tres De frutas favoritas? ¿El tomate? No No, mamí Una, frutilla Sí Melón No Una, frutilla Dos sandías Una frutilla Dos mandarinas Sí ¿Sin qué? Sin semillas Sí ¿Tres? ¡Uno! No puede pensar tanto No, ya, ya, ya ¡Tres, para! Dale, dale No Una frutilla Dos mandarinas Tres uvas Sin semillas también ¿Y de qué color? Las verdecitas ¡Ah! No sabía eso Iba a decir Cereza ¿Qué era algo que hacía todo el tiempo de chica que me decían que me iba a tragar la lengua? ¡Ah! Te tocaba la campanilla ¡Sí! ¡La puta! Van empatadas de nuevo Ok ¿Cuál es mi libro favorito? Yo Ehmm Mundo Dos Bajo la ley ¿No leíste ninguno? ¿Ya respondiste? Brie no lee libros porque no le gusta leer No es esa la respuesta concreta, pero bueno, sí Bueno, yo también lo dije No, lo dijiste después de Bajo la misma estrella ¡Bue, pará! Tres respuestas iguales, ya está Ay, no sé elegir películas Ay, yo no me gusta leer Ay, tiene que es mi diosa No, no Nunca terminó un libro Debería ser Iba a decir el libro de mi par ¿Por qué te lo compraste? No, no, no No, no, no Siempre me compro libros y no lo voy a terminar ¿Qué pasa? ¿A ti ni voy ganando? El único libro que estaba terminando Era la Bajo la misma estrella Y lo abrí al final Y leí al final Entonces nunca lo terminé Ay, te odio Ojalá ganarte Yo creo que deberías pasar más tiempo con tu hermana No, basta Dale, dale, dale ¡Me pelo chicle! ¡Mi pelo chicle! ¡Mi pelo chicleso! Porque es mi cintura ¿Cuál es mi accesorio favorito? ¡Yo! Alillos No ¡No, se cae loca! ¡Lentes! ¡Sí! Ay, no, 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 no Se responde sola Dice Lentes ¡Sí! Antes que yo responda Lentes ¡Sí! Creo que Angie va ganando Está difícil pasarme Ey, ¿qué? Sumiste arriba a mi también Dale ¿Cuáles son las tres películas que más veces vi? ¡Ah! ¡Es una rata! Ya ¿Laberito? Sí ¿Corre el like? ¿Laberito? Sí ¿Cómo quiero flacar? No ¿Laberinto? Sí También vi... ¡Lisa! ¡Ah! ¡Lisa! ¿Lisa? ¿Clip de cómo tiene mirada la mamá? ¿Show? Sí También vi... ¿Laberinto? ¿También viste mucho esta cómo se llama? Dale, Angie, no puede estar nosotros ¿Laberinto? ¿Valentina? No ¿Rapunzel? No ¿Laberinto? ¿Juego de gemelas? Sí ¿Laberinto? ¿Juego de gemelas? También hay una de personas Sí, pero no me acuerdo el nombre Pero si no digo la de personas ¡Ah! Eso se... ¡Ah! ¿Y Barbie? No No ¿Laberinto? ¿Juego de gemelas? ¿Matilda? ¡Sí! El cabrón se iba perdiendo igual ¿Cuál es mi juego de gemelas favorito? El té Sí Ay, pero llega muy rápido Algo oso Algo que hago sin parar ¡No! ¿Hace esto? No Me dieron ganas de hacerlo, pero no No es eso Lo hago más que eso ¿Rascarse por la alergia? No ¿Usa el té? No ¿Morderte los labios? No Oh, pero todo lo que están haciendo, sí ¿Hablas lo que estás haciendo? No ¿Te tocás el arito? No ¿Te doles el arito de la nariz? También, pero no ¿Te empiezan a barbear? ¿Te doy? ¿Cantás? Es parecido ¿Hacer idiomas? No ¿Hablas sola? No Además, también ¿Hablar sola? Luego cuando soy sola Algo que ustedes me ven a hacer ¿Vos se las digo? No, no, no Es que es re fácil Todo el día Son todas cosas que hago Pero la respuesta era una en específico Y quiero que digan eso ¿Bailas? Sí ¿Pero no agarraste el coso? Pero yo Baila ¿Cuál es una especie de Manía Que tengo que hago siempre sí o sí? Me pone nerviosa no terminar de hacerlo Yo, yo Dale, no Si no lo sabe, no lo hagas Dale, dale Creo que lo sabe Dejá, dejá solo Dejá No, pará No Pero si no lo sabe Ay, Dios Pará, que no te pierdas No lo sabe, lo sabe No Contás hasta 8 Y pensaba ¿Qué te pierdas? ¿Cómo lo sabe, Dios? Yo nunca la escuché A ver qué decir eso Cuando veo algo Tengo que hacer el dibujo en mi mente Y lo cuento hasta 8 Lo pinto y lo aviso No se me entiende, yo tampoco Pero nunca lo dijo eso No vale ¿Me estás jodiendo o no? Lo digo todo el tiempo Pero hay veces que voy en el auto Veo un cartel en la calle Y como empieza a avanzar el auto Me empiezo a poner nerviosa Y lo tengo que terminar Ay, ¿qué? Poneme la brinita ¿Ya la puso? ¿Ya la puso? Sí, la puso ¿La puso? ¿La puso o no? ¿No es linda? Yo no me acuerdo Pero si llegaba a mentir Yo estaba mirando todo lo que estás diciendo Ok, de esto me di cuenta recién editando el video O sea, cuando estaba editando el video Me di cuenta de esto Con las chicas no nos dimos cuenta Cuando estábamos grabando el video Ninguna de las tres Ese punto que supuestamente a Angie ya se lo habíamos puesto No se lo pusimos Contamos mal Hicimos mal la cuenta Como que lo comprobamos de una forma que al final No era Entonces a Angie este punto no se lo contamos cuando estábamos grabando el video Pero ahora que yo lo estoy viendo Les mostré el punto en la pantalla Y nada Tiene un punto más Y ustedes lo están viendo Pero en el momento pensábamos que tenía ese punto ya anotado ¿Cuál es mi animal favorito? Gato Sí Es el perro, ¿no? No, debe decir tigre ¿Por qué chiquita era tigre? Venga la blanca ¿Cómo era el segundo nombre que me inventé de chiquita? Yo terminé Bueno Demi Sí Me ponía en los cuernos Y me decía Brichu Demi Iba a decir azul Que sea salmín Le inventé uno de ellos también ¿A ver qué? Ah, ¿por qué iba a pasar más tiempo con ellos? ¿Cuál fue la materia más boluda que me llevé? Ay, no Ay, educación física Sí No, yo lo sabía Mentirosa No, no sé si es irarte No, no 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 ¿Cuál es mi mayor miedo? Ay, Dios No, me rompí la uña ¿Qué es la de Bri? Que se le muera un familiar ¿Vos qué ibas a decir? Yo iba a decir morir sin haber hecho lo que querías La más cerca de Sanji creo Es la muerte, o sea, mío o familiar Ah, lo dijo, morir Es la de ella Morir, morir No, dijiste Es morir, es morir No solo morir, que se le muera alguien también La muerte, claro Morir yo o alguien No, eso morir, es morir Bueno, está bien, eso está todo ¿Cuáles son las tres cosas que me gustaría saber hacer? Yo Uno Tocar la guitarra Sí Tocar la guitarra Te gustaría también cantar Sí Y te gustaría hablar inglés muy bien No, cantar, tocar la guitarra Y poder viajar para el mundo Sí, pero eso no es lo que tengo que saber hacer Bueno, no Saber andar a caballo Cantar guitarra Tocar guitarra Aprender A dibujar bien, bien Desde acá Y andar en este ahí O sea, también están diciendo cosas que sí, pero no Lo yo voy a decir Y arranco la boina No Cantar Tocar la guitarra Y un idioma ¿Cuál? No El francés No Ay, nos perdí una oportunidad No No Dale, rápido Cantar guitarra No, francés Está bien No, qué sé No, yo les voy a aprender Ah, no, ¿sabes? Sí, que es francés ¿Cuál? Te pongo la mitad Pero la ayudé Ella no lo hubiera adivinado Si yo no hubiera hecho ver eso ¿Vos lo hubiera adivinado? ¿Puedo hacer yo? No importa ¿Cuál es? Tini, estás muy cerca ¿Sí? Te siento acá ¿Cuál es el tipo de música que más disfruto escuchar? Pop No Como esa tranquilita, como chill Sí Eso no es un estilo de música No dije estilo de música El tipo Bueno Ganadora Lo sabía Por un punto igual Por un punto Mala hermana No Angie tiene 12 puntos Tini tiene 11 Sentida Le dio a Bruno Envidiosa Mala hermana Fue difícil Me sentí agredida A mí no me van a pegar ningún balín Ni ningún balón ¿Y no le vas a felicitar a abrazar nada? No Gracias Gracias No 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 Que envidia Debe tener Tini en este momento El balín o el picante Démele el balín ¿En serio? Preparándose En el brazo te lo dije ¿Te duele? No sentí nada, eh Otro ¿Te duele ojulito? Ay, pobrecita Despídense el video Chau Bye Bye Le pego en el culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!